Cuba Información Se cumplían hace unos días tres años del fallecimiento, de la desaparición de ese gran líder latinoamericano, venezolano, Hugo Chávez. Y con las celebraciones en homenaje al presidente, al comandante Chávez, nos vienen los análisis sobre el gran cambio de tiempo que está ocurriendo en estos momentos en América Latina. Algunos dicen que es un fin de ciclo o del fin del ciclo progresista, una regresión, una vuelta a la reacción de la derecha. Indudablemente en los últimos tiempos están recuperando posiciones y recuperando gobiernos e instituciones en América Latina las fuerzas de la derecha. Recientemente los comicios parlamentarios en Venezuela, las presidenciales en Argentina, hace muy pocos días incluso el propio presidente boliviano Evo Morales sufría una derrota pequeña, pero indudablemente derrota electoral en las urnas. Todo este proceso de involución partía del año 2009 cuando el golpe de Estado triunfaba en Honduras y sacaba del poder o sacaba del gobierno al presidente Manuel Zelaya. Vamos a conversar sobre qué está ocurriendo en América Latina desde la perspectiva de algunos analistas latinoamericanos. Estamos con Xiomara Suaza, de Colombia, con Marco Vega, de Bolivia, y con nuestro compañero habitual en las tertulias, con Carlos Fiallos, ecuatoriano. Carlos, ¿qué está ocurriendo dentro de la enorme complejidad y de la pluralidad de situaciones y de escenarios en América Latina? ¿Qué crees que está ocurriendo desde tu punto de vista? Bueno, como tú decías, una de las primeras cosas que hay que mencionar es que efectivamente todo este gran giro que se dio en América Latina empezó en el 98, en el 99 cuando Chávez accedió al poder y fue un poco sorprendente, inesperado, ese éxito que empezaron a tener determinados gobiernos progresistas, porque era a través de elecciones y también porque, a pesar de lo que podría haber pasado de experiencias socialdemócratas anteriores, realmente implicaron estas victorias electorales, implicaron cambios, cambios importantes. Una de las fotos más patentes realmente, cuando uno recuerda lo de Chávez, es la foto con Lula, Silva, con Kirchner, porque realmente Chávez tuvo esa genialidad que permitió articular a esos dos países tan grandes y tan importantes en Latinoamérica, como Brasil y Argentina, pero también ya cuando empezamos a analizar lo que está pasando ahora, hay que decirlo, que la pérdida de Chávez fue una pérdida bastante triste, bastante fuerte, que sintomáticamente a raíz de eso un poco empezó a declinar este auge. Yo creo que ya es hora de pasar un poco los análisis un poco simplistas de lo que está pasando. A mí me gusta mucho un análisis que hace recientemente a Tilio Borón en torno a varias situaciones de lo que ha acontecido en América Latina, y dos de las consecuencias principales que él extrae. La primera dice que realmente ahora la derecha, las oligarquías, están actuando concertadamente, planificadamente, ya no solamente al interior del país, como siempre lo hicieron, sino inclusive a nivel de todo el continente. Y esto se está viendo en el manejo de los medios que tienen, pues siempre los han tenido, pero definitivamente yo creo que han dado un punto cualitativo muy importante en la forma en la que están trabajando los medios. Y también es cierto que los movimientos progresistas se han visto ante una nueva realidad social, y es que mucha gente salió de la pobreza o ha salido de la extrema pobreza, y también esto ha implicado algunos cambios en la forma de pensar de la gente, de sentirse y de identificarse inclusive como una persona o pobre o como una persona con limitaciones. Plantea a Tilio Borón que posiblemente ahora la gente está actuando como una persona que ya puede ser más proquible a una política de derecha, porque ahora esas personas piensan que pueden empezar a pensar como una clase media ascendente. Bueno, esta y otras cosas plantea, y decir, para terminar con esto que en el Ecuador, yo de pronto no he estado muy de acuerdo con el planteamiento de Rafael Correa de no presentarse nuevamente a las elecciones, pero lo visto parece que otra de las cosas que mencionaba Tilio Borón es cierto, y es que posiblemente se ha vendido también la idea de la alternancia como una parte de la democracia que posiblemente nosotros también tengamos que asumir que debe haber alternancia y que tiene que haber frescura en los planteamientos políticos. Tenemos un interesante plantel de colaboradores, de analistas, vamos a conversar también con Marco Vega de Bolivia, que ha vivido con intensidad los últimos comicios electorales en su país. Yo no sé si decir que fue una sorpresa el resultado, más o menos algunas encuestas lo vaticinaban, pero indudablemente la derecha y los medios de comunicación hicieron un trabajo fino. No es algo muy grande, porque al final el MAS, el partido al cual pertenece Evo Morales, está presente y todavía de alguna forma seguimos teniendo el 50%. Entonces, pues hay muchas cosas que se tienen que trabajar en este tiempo, articular muy bien a nivel nacional, continental y a todos los niveles que se puedan para que el socialismo de alguna forma vaya estructurándose mejor y tener un mejor futuro. La derecha tiene mayor capacidad de organización por los medios que maneja y todo eso, y ahora, en ese afán de recuperar, que lo acabas de decir, pues Latinoamérica, ahora tiene un nuevo aliado, que es el señor Vargas Llosa, que creo que de señor no tiene nada. Bueno, voy a hablar un poco en respecto a un comunicado que sacó él, que nombra gallardo periodista al señor Carlos Valverde. Bueno, voy a un poco comentar la historia de este gallardo periodista. Un exmilitar de la falange socialista boliviana, apoyó a un dictador, a Hugo Báncer Suárez, un paramilitar que fue implicado en la muerte de un empresario, Jorge Lotzdal, y también implicado en narcotraficando. De hecho, estuvo preso, y esa persona es la cual se refiere Vargas Llosa, hablando como un insigne periodista, ¿no? Es el periodista que supuestamente destapaba, entre comillas, o planteaba toda una campaña mediática, en contra de un supuesto caso de corrupción vinculado al presidente Morales, ¿no? Digo, para que la audiencia entienda quién es. Valverde fue el que destapó este supuesto caso de corrupción con Gabriela Zapata, pero todo esto está completamente probado, que era una trama, una trama estructurada por la derecha, que de alguna forma también está financiada por Europa, o por partidos de Europa, y que ha sido, de alguna forma, pues ese movimiento que hizo que Evo Morales pierda una cierta cantidad de votos, ¿no? Pero se logró, ahora mismo esta Gabriela Zapata está presa, han sido gente alejada de sus puestos de trabajo, gente que estaba vinculada con esta Gabriela, y que, pues todo eso ya está probado, ya está en la justicia, bueno, ya estaba en la justicia, todo ese proceso comenzó en noviembre, pero claro, esta persona fue tan astuta y toda esta organización fue tan astuta que movieron todo esto faltando días, ¿no? Entonces, eso es de alguna forma lo que cuestionó también pérdida de votos, pero también sirve mucho, ¿no?, de conciencia de todas las cosas que se han hecho, las cosas buenas y las malas, que también las habrá, pero es parte de una evolución, ¿no?, que es necesaria que suceda en Latinoamérica y en Bolivia. Xiomara Suaza, compañera colombiana, también nos quiere acercar, bueno, pues otro de los escenarios interesantes, convulsos, esperanzadores por un lado, preocupantes por otro, que es el escenario colombiano, hay una mesa de paz, de diálogo en La Habana, desde hace varios años, y conversábamos con ella hace unos minutos, nos manifestaba sobre todo su preocupación por las garantías o la falta de garantías, qué es lo que va a ocurrir si realmente se llega a un acuerdo final para la paz en Colombia entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Santos. Decía Carlos que un símbolo de democracia era la alternancia, y en Colombia necesitamos fuertemente esa alternancia de la derecha a la izquierda. Bien sabemos que desde hace 50 años, cuando estuvimos a punto de llegar, a los de izquierda, grandes líderes, o sea, los asesinaron, nos los mataron, y a partir de ese momento se crea una brecha social, en la que se generan un montón de injusticias a todo nivel. Y bueno, a partir de eso, hablar del proceso de paz, es necesario también, al hablar del proceso de paz, es necesario hablar de las garantías, no solo de las garantías políticas, sino sociales. No podemos hablar del proceso de paz cuando se privatiza la educación, cuando se privatiza la salud, vemos que nuestra gente se muere en la puerta de las EPS, vemos cómo políticos están relacionados con empresas de salud corruptas, vemos que Álvaro Uribe está realmente relacionado con eso, y no solo con eso, sino también con el paramilitarismo. También no podemos hablar de procesos de paz si no hay justicia. Bien, hablo nuevamente Álvaro Uribe, porque ha sido un monstruo en nuestro país, creo que se ha aprovechado de todas las instituciones, y bueno, está claro que se le está cayendo su jueguito, hace poco capturaron a su hermano, y bueno, para seguir en esta línea, también es importante que no se pueda hablar de proceso de paz si no hay una garantía política para los que están conciliando, sobre todo, en especial para los guerrilleros de las FARC, y en general, vemos cómo el paramilitarismo aún sigue arraigado en las zonas campesinas de Colombia. Comentaba Xiomara que recientemente siguen los asesinatos políticos, es decir, sigue el paramilitarismo, sigue el sicariato, siguen cayendo líderes populares en Colombia, a pesar de que los medios de comunicación internacionales, por lo menos en Europa, lo dicen, ni pío, ¿no? Claro, también es un problema de la manipulación mediática que existe en todo país, pero en especial en Colombia, bueno, no sé si en especial en Colombia, pero en Colombia, RCN y Caracol y El Espectador, y en fin, se han encargado de mentirle al pueblo, tergiversando la información, hace poco capturaron a Santiago Uribe, presentándolo como un empresario ganadero, cuando todos sabemos que lleva un proceso de investigación de 20 años por paramilitarismo, y creo que, como en todo, los medios de comunicación, que son un aparato ideológico del Estado, juegan un papel muy importante en la sociedad, y sin verdad, a la hora de presentar lo que ocurre, creo que estamos destinados al fracaso.